¿Qué onda? ¿Cómo va? Hola Flor, hola Santi Ahí ya nos conectamos con María Campos Hola Hola, ¿cómo va? Bien, ¿cómo estás? Todo bien, muy contenta de estar charlando con vos Una alegría para mí, para la radio ¿Cómo estás vos con el lanzamiento de este disco? Ay, déjame decirte que me encantó Es hermoso Altas canciones todas Me imagino vos que debes estar muy contenta también ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta Qué bueno que te gustó Ya estás, a ver, ¿qué salió el viernes? Sí, hace unos días ya Y súper contenta de... No puedo creer que ya haya... Que ya esté ahí suelto Que ya haya salido La verdad que es un... Uno como se saca de encima Montón Es como una mochila Muy pesada La de un disco Y me pasó eso con el primer disco Y ahora con este segundo Bah, más Así que Esa es mi experiencia, ¿no? Como de alivio De alivio Claro, porque me imagino eso, ¿no? Porque uno tiene el disco como... Va, deben tener, ¿no? Los artistas como... Lo trabajás tanto Porque debe ser un recontralaburo Con productores Porque encima estuve viendo que los temas fueron Con diferentes productores encima Entonces es todo un retrabajo Cuarentena encima en el medio Es como... Esa sensación de decir Listo, ya está, ya lo saqué Es como de ustedes ahora Sí, 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 sí Sí, y se grabó hace muy poquito También Se terminó como de grabar Muy rápidamente En enero En febrero Así que Estuvo bueno tomar la decisión también De sacarla Pese a A la situación, ¿no? Porque yo veía mucha gente Que no sabía mucho Si sacar sus cosas O Qué sé yo Películas y cosas Que, bueno La gente empezó como a A negociar Si era un buen momento Si no era un buen momento Y Y yo creo que sí Que fue un buen momento O sea, estoy contenta de haberlo sacado Porque tengo Amigos músicos Que Que no lo hubiesen hecho Y mucha gente que me dijo Está loca ¿Cómo sacar un disco ahora? ¿Qué? Está perfecto el momento Me encantó haberlo sacado Viste Me parece que Me gustó mucho Viste Haberlo podido sacar en este momento Así que estoy súper contenta Con eso Obvio Y además es como que La música es lo que nos está salvando En estos momentos Creo El arte en general Es como Como lo mejor que nos puede pasar Ahora es Una Una música Un nuevo disco Porque Estamos todos Viste Frente a una incertidumbre Estamos Tenemos nuestros días Re de bajón encima Días más buenos Pero siempre el arte Termina siendo como la salvación Para todos Así que yo también creo que Fue un muy buen momento Sí, sí, sí Termina siendo Un buen refugio La música, ¿no? Total El disco Me contabas recién Que lo estuviste trabajando En enero En febrero Lo estuviste trabajando Afuera también En Estados Unidos ¿Cómo El disco Completamente Se terminó Ahora Como En estos últimos Tiempos de cuarentena ¿O fue como Ya lo tenías desde enero Y como que te tuviste Que ir aguantando La manija De sacarlo Durante estos meses O se terminó Como de definir Ahora Últimamente Hay unos detalles O ya estaba listo No, no, no Estaba Estaba súper listo Estaba súper listo Para salir Cuando salió No No me apuré Ni lo retrasé Estaba Terminé de grabar Ahora en febrero Las canciones Que faltaban Estuve grabando En A ver Estuve En Miami Grabando Ahí grabé Corazón Verde No, perdón Estoy pésimo Ahí grabé Suéltala Y Y la otra Si llegó el amor Esas las grabé En Miami Con Yadam Un productor Puerto riqueño Que me Que me gustó muchísimo Todas las influencias Así como más latinas Cálidas Me fascinó la música Que quedó El universo De si llegó el amor Toda esa instrumentación Ay, es hermosa Hermosa canción El video también quedó Buenísimo El video después que viajaste De ahí a Los Ángeles Ya hiciste todo ahí En el mismo viaje No, el video Lo había hecho antes Cuando grabé el tema Fui a A Los Ángeles A hacer el video Y después lo volví a grabar El tema Porque tenía el demo nomás Y el video lo hice Me lo propusieron hacer ahí De buena onda Y yo lo canté Pero después lo grabé Al mismo tempo Mira Entonces La voz La voz En realidad estoy bailando Una canción parecida Y moviendo la boca A tempo Pero Tuve mucha suerte De grabar a tempo En realidad no lo hice A propósito Te mentí Pero bueno Naturalmente Estaba bien Dado el tempo Y Y ese lo grabé Ahí Y después fui a New York Y grabé Perdí el control En el buffet Y Corazón Verde Ay Corazón Verde Me encanta Bueno le gustaban todos No pero sí Es que está hermoso Corazón Verde La regalada También es un temazo Mal La regalada Ya es el año pasado Pero sí Es parte del mismo Del disco que es La regalada La hice con Cotton La verdad que Cotton Se ha lucido En esa producción Está buenísima A mí lo que me gusta De la música Es que vos haces una canción Yo las hago En mi casa Generalmente a la mañana Y después Ahora Me gané el lugar De que puedan ser Producidas por Por algún genio Que se dedica a eso Y encima Alguien les da Les da A eso que escribiste En tu casa Todo un universo De instrumentación Lleno de Colores Y vibraciones Para lo que vos escribiste Así es el mejor programa Del mundo Que pase eso Por ejemplo Ahora estoy haciendo Unos temas nuevos Para el tercer disco Y estoy trabajando Con los chicos De Silvestre y la Naranja Y con Justo Y Francisco Entonces les mandé Un tema Y me lo devolvieron Casi me desmayo Es como Es muy lindo Que alguien produzca Tu música Y es muy lindo Estar en la producción Pero también Es muy lindo Tirarlo Y que te lo devuelvan Porque yo creo Mucho en el trabajo En equipo Muchísimo Y Y ahí no me Por eso No tengo Prejuicios musicales Viste Yo hago una canción Y puede ser Que quede increíblemente En una versión Cumbia Y también Y también Sola con una guitarra Como un bolero Es como Porque me Me copo Interpretarla Como sea Me gusta Que deje de ser Tan mía Viste Y que pase a ser Más No tan mía Entendés Entonces yo me Me acerco Aún más todavía A lo mío A través de los demás ¿Entiendes? Sí, sí, sí Perfecto Pasa a ser como Del equipo La canción Bueno Y de todos nosotros También Pero el momento En el que vos Le das la letra A los productores Es como Ya está Es nuestra Y La coloríamos juntos Como vos Totalmente Sí, sí No, mismo Si alguien Si viene No pasa mucho Que se metan Con las letras Pero Si yo estoy Grabando un tema Y viene alguien Ese alguien Puede ser Desde el productor Hasta un desconocido Y me tira una letra Que es mejor Que la que tengo La uso Después pongo Que es mía ¿No? Pero Y si No, pero tipo Todo Todo en función A la canción Y a transmitir Algo Que consentice Algo En los demás Y mismo Reafirmen Uno mismo Para ir creciendo Y no estar tan solo ¿No? Y no equivocarse También Hermoso Me encanta Me encanta Me encanta Ahora Recién decías Que ya estabas Componiendo canciones Para el tercer disco Esta cuarentena Te agarró Como así Por momentos Medio Muy introspectiva Mucha creatividad O más que Tuviste tus días De cero De decir No quiero saber nada Estoy arrasado No, no Estuve unos días horribles Estuve muy mal Delfina Yo estuve muy mal Estuve en las tinieblas Y aparte Sabes que No, pero yo estoy Acostumbrada Al tiempo Yo soy muy solitaria Y no escribo Porque tenga tiempo Escribo cuando me pasan cosas Y lamentablemente Viste que las desgracias Siguen pasando Entonces uno sigue Por más que haya pandemia Uno no zapa ¿Viste? Las desilusiones Las desilusiones Todas Las desilusiones Todas Por más que te quedes En tu casa Viste Te pueden pasar Unas cosas horribles Porque el maldito teléfono Entonces uno Está muy vulnerable En esta pandemia Entonces sí Te siguen pasando cosas Y las sigo escribiendo Yo escribo cuando me pasan cosas No cuando tengo tiempo Y cuando no tengo tiempo A mí escribir una canción Me toma Diez segunditos ¿Viste? Agarro el coso Y grabo la melodía O la idea O dos o tres palabritas Y yo ya sé que tengo una canción Después me siento La bajo La relleno La doy vuelta La abandono La vuelvo a agarrar Pero el tiempo para crear No existe en mí Siempre me lo hago Yo puedo escribir una canción Cuando me levanto Hasta que me lavé los dientes Te escribo una canción Y por ahí me siento Escribir una canción Y no me va a salir nunca Porque para mí Escribir una canción Es tener algo para decir Y cuando tengo algo que decir Lo escribo Y siempre tengo Ese mecanismo Lo tengo desde muy chica Entonces Y vos me preguntás Esta pandemia Y bueno Esta pandemia También me ha encontrado Vulnerable Frente a situaciones Como si no hubiese pandemia ¿Viste? No me sentí Nada protegida En esta pandemia Con la pandemia No fue ningún límite Para volver a salir herida La chica Claro Es como que Como que igual Viste Y sí Pero escúchame O sea Pasa igual O sea Las desilusiones Pasan igual Te clavan el visto igual Claro Te clavan el visto igual Y encima estás en pandemia ¿Entendés? O sea Dale ¿Qué estás haciendo? Que estás tan ocupada la persona No, no, no No tenés nada que hacer No, no tengo ninguna intención De escribir el tercer disco Pero escribí dos canciones Hace muy poquito Y las tengo en la cabeza Y de repente Hablo Y digo algo Que me interesa O escucho una palabra O quiero bajar No estar tan enojada O quiero enojarme más O voy ahí Estoy siempre conviviendo Con las canciones Que voy escribiendo Siempre voy conviviendo Y escribiendo Y estoy siempre Con ese mundito paralelo Acá despierto ¿Viste? Que es pura intuición ¿Eh? Pura intuición No, no quiero tampoco No manejo mucho Lo que escribo Es pura intuición Y en general La verdad Es que le pego siempre Porque después leo Las canciones Y digo Ah, claro Claro Y se ha escuchado Y bueno, sí Y claro Sí, sí Claro Claro Te pasa mucho De que te llegan Mensajes De, che Esta letra Me sentí muy Identificada Me pasó esto Porque vos Encima en tus canciones Unas historias Ay, como la de todos ¿Eh? No me hagan sentir A mí distinta No, sí, sí Pero sí Es que re A mí también Re, sí Pasa Pasa un montón ¿Te llegan así Muchos mensajes? Sí, sí, sí Me llegan muchos mensajes Y me doy cuenta Cuando las suben Y las cantan O se aprenden la letra Uno no se aprende Cualquier letra Y sí Me doy cuenta Que cuando Que cuando uno Escribe de corazón El otro le llega Le llega al corazón Y por ahí Interpretan algo Nada que ver A lo que yo quería decir Esto también me pasó Un montón Pero les llega algo ¿Está? Les llega algo Que se identifican Y descansan Por dos segundos En esa frase En ese clima Como yo hago Con la música Yo también Me identifiqué Muchos años Y siempre me identifico Y me enamoro De canciones Qué lindo ¿De qué canciones Te enamoraste? Y que eso te llevó A después escribir canciones A empezar con la música Vos desde muy chiquita Igual que Que escribís Pero ¿A qué decir? ¿Qué te gustabas De chica? Me he enamorado De blues Del blues De voces negras Así como canciones Viste que el blues Tiene como un dolor Me he enamorado De algún Que otro flamenquito De camarón De Montse Cortés De esas cantahoras Cantahoras He puesto otra vez Y escuchar Por ahí escucho La primera estrofa Una canción Y me vuelvo loca Hasta que se me pasa Me he enamorado De canciones De Lou Reed De chica Que no entendía Las letras Pero me enamoraba Igual por ejemplo Porque después Te das cuenta De las letras Son complicadísimas Las de Lou Reed Por ejemplo O de Bob Dylan Pero me he enamorado Del sentimiento En el sonido Y me ha contenido Eso ha sido Una compañía Para mí Entonces sí entiendo Cuando alguien me habla De una canción mía Y es lo más lindo Que me pasó Porque imagínate Para escribir una canción Tenés que estar Bien vulnerable Y después Que alguien Se sienta identificado Es como un regalo Que yo no me lo vi venir Nunca Mismo siempre soñé Con ser cantante profesional Pero nunca me dio El corazón Para imaginar Una emoción tan grande Como que alguien Escuche Música Así que yo estoy Muy muy contenta Con todo eso Estoy súper Como agradecida De haberme animado Y seguir luchando Todos los días Porque es Todos los días Tal cual Tal cual Y ni hablar De lo que habrás sentido El año pasado En Niceto Que cuando presentaste Popular Que fue hermoso Toda la gente ahí O sea ¿Qué se siente vos? Estás ahí Toda la gente Cantando tus canciones Es un sentimiento Que no se debe ser Como decir Ya está Listo Ya estoy feliz Sí 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 Decís ya está Pero después no Después sigue la vida Pero esa noche Esa noche Decís ya está Porque aparte Al principio cantás Y te van a ver Tus amigos Y tu familia Se arranca Se arranca por un barcito Viste Pero obvio Primero cantás En un cumpleaños Después Uno se aventura Y te dice Che mi cumpleaños Tengo un amigo Que te animás Después cantás En un bar Después cantás En un restaurante Después volvés Al restaurante Después volvés A un bar Después cantás En un boliche Y te vas haciendo Haciendo Y un día Tenés a Niceto Y mirás Y no conocés A nadie Y se saben Las letras Mejor que vos Porque Me pasó eso también De decir puta Tengo que respetar Cómo canto Porque esta gente Se sabe las estrofas Perfecto Y fue espectacular Si te olvidás Ahí se tira el mic Que canta No, no Fue lo más lindo Que me pasó Porque por ejemplo Cuando canté El parafito Confito En Movistar En el no sé qué Y el hipódromo Fue fuertísimo Pero no es lo mismo Que cantar en un lugar Que te van a ver a vos Cuando te van a ver a vos Vos sabés que Yo me puedo tropezar Que me voy a reír Yo sé que me puedo equivocar Y decir Vamos de vuelta Te van a perdonar todas La verdad Que es lo más lindo Que me pasó El público Como amor Yo no sé A veces pienso Que si me sigue Si sigo teniendo Así como Esta evolución A veces siento Que no voy a necesitar Novio Y no ¿Para qué? Y no Porque ¿Qué vas a hacer? ¿Qué más quieres? No, no Te digo Si me pongo muy buena En esto Me voy a quedar sola Ya nadie se pone de novio En el 2020 Ya no se usa más ¿Cómo que no? ¿Qué es eso? ¿Qué estás diciendo? ¿Estás loca? ¿No? Ya está No Pero se pueden establecer Vínculos muy lindos Con las personas Eso es re moderna vos A ver Contame un poco más Contame un poco más Porque yo estoy ahí ¿Viste? Estoy escuchando mucho Ese discurso Que estás diciendo vos Porque tengo así Amigas Muy abiertas Y más jóvenes Que yo ¿Eh? Para mí es un discurso Que está buenísimo Como en la teoría Pero después Si te enganchás Con alguien Y te enganchás O sea Claro Claro Yo estoy todo bien Con todos esos discursos Pero dale Tipo Cuando te gusta alguien ¿Querés que esté con vos? ¿Qué poliomón y poliamor? No O soy una antiquada ¿Vos qué decís? Es difícil Es difícil Y yo poliamor No sé No sé Es difícil Pero Para mí ¿Se puede amar A más de una persona? Re No sé Yo no estoy en un buen día Para hablar de todo esto Te digo la verdad Estoy muy confundida Y no sé No sé cómo es Este No sé cómo es Y soy muy clásica Yo también Muy tradicional Muy justiciera Muy de un hombre Bueno Así me fue también ¿No? Así me fue de mal Pero bueno No, no Bueno Pero todo eso Fue en las canciones Y las canciones son Lo más todas Así que Las canciones O sea La personalidad que yo tengo Para las canciones Por lo visto resulta ¿Está? Porque aparte Uno cree que hasta maduró La que canta Pero Pero Después hay una realidad Que yo me crié con Disney Yo no sé cuántos años Tenés vos Delfina ¿Cuántos años tenés? 23 ¿Ves? Yo me siento mucho más Yo tengo 36 años Y me siento mucho más chica Además Eso no sé si está bien No, no está bien Pero además Me crié con Disney Con la sirenita Con la bella durmiente Y vos imagínate Y vos imagínate Que si yo escuchaba Lou Reed Imagínate las veces Que yo vi la sirenita Delfina Yo la sirenita Y me sabía todos los diálogos ¿Entendés? Entonces hay que romper Con un montón de fantasías Por eso Escribo todas estas canciones Para romper con Con todas las fantasías Calculo No sé Estoy hablando en voz alta No, lo que pasa es que Ponele la sirenita Me mata hablar de la sirenita Pero es que sí Ella dejó como Dejó todo por amor Y después como que Fueron revolucionando Las princesas Hasta que hoy en día Tenés Frozen Por ejemplo Que es una historia De amor entre hermanas No tanto de amor De hombre y mujer No Y aparte Tenés como otro tipo Como que va cambiando Y bueno Y bueno A mí me enloquece Tengo esa educación Que está errónea Entonces Viste Fui a ver la película Esta La Bella Durmiente No Maléfica Y me cambiaron el final Y la chica No se levanta Con el beso del príncipe Me fui furiosa del cine Furiosa Pero después dije Bueno No sé A mí me van a enloquecer ¿Entendés? Yo me crié con un cuento Y ahora me lo están contando Rarísimo Pero es verdad No sé Mientras se ame Se ame con respeto Se ame con libertad Y crear un vínculo honesto Ya desde ahí Después se va viendo Pero siempre La honestidad Ahí estoy Pero un poco Este tipo de terapia Te pido Estábamos hablando Del segundo disco Delfina Perdón Perdón a la gente Pero bueno No, no Que después me llaman Y me retan Que estuve hablando Que haga mi terapia Por mi lado Que hable del disco Claro Tenés 20 minutos Me dicen Y bueno Se estiró Se estiró No, bueno Volviendo al disco Estoy contenta Con ese video Súper contenta No lo iba a sacar Y después lo saqué El disco Por primera vez Laburé con Con productores de afuera Que tienen una onda Los latinos Los puertorriqueños Los colombianos A mí me vuelve Yo me vuelvo loca Yo estoy todo el tiempo Viendo telenovelas Colombianas Mexicanas La tonada Amo Me encanta todo eso Me encanta la música Y toda esa sangre Metida en ese disco Que pusieron esta gente Me encanta Y muchas veces Yo no soy de escuchar mi música Pero No me gusta mucho No me gusta nada escucharme Me gusta cantar Pero Cuando canto Tampoco me escucho mucho Digo Como cuando hablas Pero Claro Muchas veces escucho Porque me gusta tanto La instrumentación Que Que me gustan mucho Las producciones De musicales De estos temas Entonces me encuentro Escuchando Y está bueno eso Me gusta Sí En Si llegó el amor La música que hay Es O sea La parte instrumental Se dice No está bien Instrumental Hermosa Hermosa Sí Me encanta Me encanta para bailar también Muy muy linda ¿Cuál es la canción Que crees que O que tenés así Más ansiedad De tocarla en vivo Del nuevo disco Que decís Qué ganas Qué manija Me da De estar ahí Vibrando con la gente ¿Cuál crees que Va a ser el otro caso? Perdí el control En el bufé Pero porque tiene Una parte hablada Que tengo ganas De Como más Lógica Así como Como más de Es como un vómito Directamente Es como un rap No sé Que se me dio Por hablar más rápido Por cantar más rápido Eso me dan ganas De De cantarlo ¿Viste? Porque Lo tengo bien Masticado Y después Si llegó El amor Tengo muchas ganas De cantarlo también Me gusta mucho La última parte De esa canción Viste la que dice El amor se escapa Si no lo tomas Y si no lo bebes Bailará con otra Esa parte Me dan ganas Cantarla Hermoso Hermoso Ya estás ahí Yo sé que Bueno tenemos que esperar A ver qué pasa Pero ya Viste Se está planeando Presentar el disco Dónde quizás Se está como Trabajando En eso Sí 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 Sorry Me lastimé Que el otro día Me caí Hice un golpe Me abrí la cabeza Ay no No Hice un salto Hice un salto Y me Bueno Olvídate lo que dije Está bien Igual Estamos viendo De hacer un No Me rejuñé Estamos viendo De hacer por supuesto Shows Shows Varios No uno Como empezar a armar Una agenda interesante Para hacer presentaciones Por ahí no tan largas Por ahí más cortas Viendo qué escenarios Está todo el mundo Medio en esa Y me súper entusiasma Vos a mí Dame un escenario Después Está bien No va a estar la gente Pero yo la gente Me la puedo imaginar Porque cuando estás en escenario No ves nada Así que vos Claro Estás en escenario Y yo me voy a imaginar La gente Y lo que no me hace Mucha gracia Es cantar en En un cuarto O cantar acá No es antipática Pero en un En el living De mi casa ¿Viste? Claro El tipo vivo de Instagram De streaming Como que no Me cuesta Me cuesta Me cuesta Pero un show Por streaming Te hago feliz Y también Si no hubiese eso Y tengo que hacer un vivo Lo hago feliz Me limito a lo que haya Pero Pero tal Yo creo que esto Va a estar bien Va a durar ¿Viste que estoy con una tonada Media Latinoamericana? Es la novela Sí Bien ahí Recién estaban escribiendo Acá de Uruguay Uruguay Amamos Uruguay Para siempre Así que Seguramente también Por ahí Vas a estar Bueno y después Tenés que Mucho latino Con ir a Colombia En Uruguay Uruguay A fin de año Yo creo que Te hago un show Ahí No me quiero Yo creo que sí Yo creo que sí Porque No sé Mi hija es uruguaya Podemos llegar a armar Yo creo que sí Yo creo que sí Ay qué lindo Qué ganas Qué ganas de un show Qué ganas de un recital Me imagino que vos Más todavía Por último Te quería preguntar ¿Cómo ves La escena musical En este momento En nuestro país Lo bueno Es que hay un montón De mujeres Cada vez son más Hay todavía Viste Cuestiones de machismo Bastante injustas Que hay que Hay que seguir Soportando Por el patriarcado Que nos vuelve Locos y locas A todas Sobre todo a las mujeres Pero ¿En qué cosas crees Que todavía Le están pifiando Y qué cosas crees Que fueron evolucionando En estos últimos En este último tiempo? Y Es un tema Muy Muy complejo De lo que estás hablando Me parece que es fácil Opinar Pero Me parece que Yo voy más allá ¿Sabes? Yo empecé a cantar Y no te voy a mentir Porque era un desafío Cantar siendo mujer Entonces Al principio Me llamaron de corista Y después dije No No más Yo voy a tener Yo voy a tener mi banda Tú vas a bajar Tu fucking guitarra Porque no me escucho Y el baterista Vas a tocar más bajo Y así Y fue una movida De poder Y me fui enamorando De la música Por supuesto Pero también me fui enamorando De la igualdad Entre la mujer y el hombre Y cuando hablo de igualdad Hablo de igualdad No de competencia Y creo que Hay que afilar un poco eso ¿No? De no No crearnos superior De la mujer a la mujer Ni el hombre a la mujer Sino iguales Claro Dejar de categorizar En Claro Igualdad En todo Yo a Aplicar un género Este Y Y está buenísimo Que las mujeres se animen Y yo veo que está pasando Y veo que el machito Machito Ponce De la época De mi colegio Hoy en día Es un nabo ¿Ok? Ay, re Nadie Es un fucking nabo No se esconde de nadie Pero Pero no A no bajar los brazos Y a no Y a no hacer Una guerra ¿No? Y bueno Y el que esté El que esté El que esté En condiciones De bancarse Una mujer Independiente Que se hace valer Por ella Bienvenido ¿No? Siempre la puerta De Aunque sean pocos Vamos a dejar La puerta abierta ¿Está? Porque si ponemos Una muralla También No la van a saltar Si no pueden Abrir una puerta Imagínate Si la van a saltar Eso voy Que tenemos que ser Valientes Frescas ¿Viste? Como No es fácil Pero no 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 engancharnos En una lucha Que Que no es nuestra ¿Viste? Es una frustración Del hombre Ser machista No de la mujer Y creo que está Buenísimo Que las mujeres Cada vez Tengan la voz Con el volumen Un poco más En donde tendría Que estar Y lucho por eso Todos los días Y veo un cambio Y sí Lo veo Claro Que lo veo Tengo una hija mujer Sí que lo veo Eso está buenísimo Y yo estoy segura Que bueno Ya nuestra generación Y las futuras generaciones Van a venir con Con algo cambiado No sé En tu hija Por ejemplo No sé cuántos años tiene Pero Seguramente Cuando sea más grande Va a haber las cosas Más cambiadas Y eso va a ser hermoso Es que ya ella vive Una realidad muy distinta A la nuestra Ella no tiene prejuicios De géneros No existe No tiene nada que ver El colegio que hace ella Con el que hacía yo Nada, nada, nada Nada que ver Es como que me hace sentir A mí a veces Totalmente No con prejuicios Pero sí anticuada Los chicos ya viven Otra realidad Y no entienden Por ahí Los prejuicios De los adultos Eso está pasando Claro Sí, sí, sí Y eso está buenísimo Y vamos a seguir Luchando por un mundo Más igualitario Y en estos espacios Seguir generando Estos diálogos Para seguir peleándola ¿Estuviste escuchando Así y descubriste Alguna artista mujer Últimamente Que te copás Alguna nueva Que estuviste descubriendo En cuarentena Quizás de antes O artista hombre también Este A ver Me gusta una banda Que se llama Silvestre y la naranja Hay una canción muy linda Que se llama Disfraces Que me enamoré mal De esa canción Que después La grabaron Con una chica Que se llama Delfina Campos Que tiene la voz Delfina Que canta muy bien Eso estuve escuchando Por ejemplo Esa canción Me enamoré Estos últimos meses Y después ¿Qué más? No sé Siempre hay cosas nuevas Angelita Torres Me encanta Me parece Parece muy buena Todo lo que sacó Pero hay muchas argentinas Que yo admiro Lali me encanta Mismo Jimena Varón Cualquier mujer Más allá de la canción A mí me Las admiro muchísimo A las mujeres así Con humor Con así Medias desfachatadas La burantes Viste Me conmueve mucho más eso Que la música Que puede hacer cualquiera Eso me pasa Tal cual De repente me imaginé Un tema con Lali Y creo que sería Un temazo Y vamos a ver Voy a ver mi agenda Nachita Sí, me muero Me fascina La tina un montón Sería hermoso Lali es lo más Sería hermoso Seguramente se va a dar Muchas gracias María Por este espacio Por esta entrevista Me encantó charlar con vos Y te esperamos en la radio Cuando todo esto pase Y te cantás unos temitas Acá en vivo Voy feliz a cantar A la radio En serio Muchas gracias Delfina Por tu tiempo Y gracias por los consejos Me dejaste ahí Media media pensando Acordate 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 que se puede Bueno Beso enorme Beso grande Chau chau Ahí estuvimos hablando Con María Campos Estuvimos hablando Un montón de cosas Gracias a todos Los que se sumaron A este vivo Ahora seguimos Al aire De Like 97.1 Hasta las 9 de la noche Que hacemos tarde Like Chau chau Gracias por ver el video